Agosto 23 por la más prendida de Chile Estábamos con la tremenda polémica que generó una fotografía durante el fin de semana en redes sociales Que mostraba supuestamente, supuestamente a un nadador que habría participado en los Juegos Olímpicos de este año Los Olímpicos de Río Y que habría sido descalificado por tener su órgano masculino, su órgano genital Más grande de lo normal, cosa que a mí cuando llegó a ti me lo sé y dije No, qué ridículo Qué ridículo Bueno, el deportista que ustedes tienen en este momento ya en sus imágenes a través de Carolina TV Ustedes pueden ingresar a Carolina TV y verlo Sería el de la izquierda, ¿no? Ese sería el deportista al cual le atribuían ese órgano masculino de la derecha que ustedes están viendo en pantalla Se llama Luke Furlong Lo dije mal, no, lo dije mal, sí, lo dije mal Luke Furlong, mejor dicho Quien fue protagonista, como les estaba contando, en esta polémica Porque supuestamente decían las informaciones que había sido descalificado Lázaro Lorenzo Había sido descalificado en los Juegos Olímpicos Bueno, y la gente ha estado comentando con nosotros a través de Twitter Y no solamente mujeres, sino que también varones Aquí te voy a decir una cosa Y eso es lo que nos gusta a nosotros Fíjate tú Como es la diversidad de este programa Mira Andrés Chacón dice ¡Wow! Envidio demasiado Envidio demasiado a la novia o al novio de este deportista No creo que alguien pueda tener tan grande su miembro ¡Wow! Bueno Alejandro dice Tengo una tarea para ti, Javito Tocadoble Dice, necesito que busques al nadador y que ojalá lo puedas entrevistar Para ver si es verdad No, es que ya no es verdad, ¿eh? No, no, no Al verdadero, dice él Sí, al verdadero Pero no, no, no A mí no me interesa buscar a nadie, ¿eh? A mí no me interesa buscar a nadie Otro por aquí también Otro dice de John Perry Mira, puros varones, ¿eh? Hoy los varones están pero vueltos locos Están vueltos locos ¿Será porque se habrán confundido que era Martes Alternativo el programa? Bueno, dice Mira, John Pérez dice Oye, Javito Yo, dice Lo veo protestando Y apoyando a mucha gente en redes sociales A Luke Furlong En Río 2016 Todos somos Luke Furlong, dice No, pero si es mentira La foto, ya te dije Ah, no es mentira Mira Tincho Paredes dice Desde China escuchándote, Javito Y riéndome mucho con el programa Qué risa lo de la foto No es ninguna otra cuestión del otro mundo Ah, bueno Mira Anabel dice Ay, qué cosa más linda el nadador Pero me refiero a su carita No a lo otro que no me gusta Dice Muy grande Bueno Oye, en gusto no hay nada En gusto no hay nada escrito, ¿eh? Viste, Lázaro Que no a todas las mujeres les gusta esta cosa Gigante Porque claro, imagínate, gigante Esas cosas deben ser Debe Debe producir mucho dolor, Lázaro Lo que pasa es que usted no sabe, Lázaro Porque usted es varón Pero Esas cosas le deben producir mucho dolor También a las mujeres Imagínense que le pongan una cosa tan grande Sí, claro Pienso yo Y con todo el respeto del mundo Pero hablando de las cosas como son Claro Yo no pienso que sea una cosa Pero es que también Hay mujeres de mujeres También Dice que hay mujeres que son muy calientes ¿Quería decir usted? Hay mujeres que son Que le gustan Así Grande Los hombres grandes, claro Los hombres grandes, claro Claro, claro, por supuesto Bueno, pero la verdad es que este deportista No tiene nada de grande, la verdad Al contrario Nada de grande Y la fotografía resultó ser un fiasco realmente Y pertenece a otro deporte A mí me siguen llegando más comentarios por aquí Alberto Torres Siga leyendo Alberto Torres Pero es que solamente varones ¿Qué está pasando, mujeres? Dice Alberto Torres Dice ¿Quién fuera bikini? Wow Y pone ahí una carita feliz Excelente paquete del nadador Luke Furlong Para... No, lo otro que pone no puedo leer Al lado Mira, tú quieres leerlo No, no, mira lo que pone Mira lo que pone Dice Ah, no Eso no puedo leer al lado Él dice que No, no No se puede decir No, no Mira, Josefina dice Yo sí le he dado la medalla de oro Al Luke Furlong Por ese tremendo regalito Que nos hubiese hecho a todas las chicas Un besito a Javito Y alas a Lorenzo Otto Mira Fabiola dice Lo más grande que vi En los Juegos Olímpicos Javito Wow Mira Andrea Barahona dice Oye Me imagino que tú no tienes nada que envidiarle A ese nadador Javito Es cosa de mirarte Y que te pongas un traje de baño así La verdad que así es Es verdad Es verdad Yo no tengo nada Yo no me siento apocado Por estas fotos falsas Yo no me siento apocado Porque la verdad Como he dicho en todos momentos La verdad que pienso que Este es mejor Pequeñito Pero cumplidor Claro está Este es otro escándalo Y lo escuchaste primero En la voz del sol de Chile